Buena gente, soy CaptureUndito Y bueno, hoy voy a hablar de un par de cosas en este video así medio loco Eh, bueno, disculpenme que esta semana no estuve subiendo videos Lo que pasa es que, viste cuando tenés una semana así re loca Que te va todo re mal Y lo único que vos querés hacer es quedarte aviciado o escuchar música o algo Bueno, tuve una semana más o menos así Y bueno, me interné en la Play, me interné en la computadora, todo así Me pasé como 5 juegos que ya tenía casi en la final Por ejemplo, me pasé el Blood Omen Legacy of Cain El Castlevania Harmony of Dissonance Y empecé el Portrait of Ruin Y bueno, me pasó un montón Y bueno, lo que pasa es que yo tengo hermanos, viste Y bueno, tenían que usar la computadora para trabajar y no sé qué verga Y bueno, eso también me restó mucho tiempo Eh, bueno Eh, hoy estaba pensando en grabar algo Es posible que más tarde llegue algo Lo que pasa es que son las 3 y 4 de la tarde y... Esta semana también tuve un re insomnio de la puta madre Estoy más dormido que el Chavis Ardeage Para que se imaginen Y bueno, recién me tomé un café todo medio rancio Lo preparé como el orto Me lavé la cabeza con un shampoo Ahora tengo logras flores Y bueno, estoy así re loco y no sé Veo ahora, sí Por ahí grabo algo Por ahí no grabo un carajo La semana que viene, sí Los voy a llenar de videos Porque empiezan las vacaciones de invierno Que son dos semanas Así que va a ser dos semanas de puro vicio Tanto grabando como no grabando Bueno, me la voy a pasar viciando ¿Qué has hecho con mi clan, canalla? No tienes derecho Yo creo y yo destruyo, muchacho Maldito Cain, no eres Dios La secadora de almas La vieja espada de Cain No es antigua que nosotros Y mil veces más, Lennon Bueno, otra cosa es que Yo tengo un amigo que se llama Bueno, no se llama Su nombre de usuario es ElSindalín Que yo varias veces hablé de él en videos De hace un montón Por ahí los que más me conocen Saben un poco de él Bueno, el chabón hizo un video Hace un montón de presentación No lo vio nadie Se deprimió Se suicidó Y dejó de grabar Y bueno Hace poco Ayer revivió el chaboncito Y bueno Se hizo una cuenta nueva Y ahora va a empezar a subir Let's Play en serio Porque ya tiene un poco de aguante Así que bueno Acá les dejo el link a su canal Él va a hacer juegos como Amnesia Skyrim Minecraft Que más Doom 3 Zombie Shooter Y bueno Ya hice un video de presentación Que está muy bueno Se los recomiendo Y bueno Nada El chabón es un cago de risa Eso se los aseguro Yo lo conozco de hace como 5 años Es mi mejor amigo Y si les gustan mis videos También pasen a ver los de él Que son un cago de risa La espada ha sido vencida Lo cual significa que Estamos un paso más cerca De nuestros destinos Creí haber visto un atisbo de satisfacción En los ojos de Kane Cuando la segadora de almas fue destruida No entendí su jugada Pero sabía cuál sería El último movimiento No sé qué tiene que ver esto Pero lo quiero contar Porque estoy real pedo Anduve Tuve muchos sueños Medio raros Esta semana Por ejemplo En una Soñé que mandaba un chabón A otra dimensión A espacio temporal Y no sé qué carajo Después soñé que Yo quería hacer let's play Y se me cambiaba la voz Y tenía una voz toda así Y no me gustaba un carajo Entonces dejaba hacer let's play Y bueno Ya que estamos hablando De toda esta cosa Recuerdan que hace un montón Yo les dije que iba a hacer Un long play de un castellonia Dos semanas le mandé Bueno resulta que Lo voy a dejar para el mes que viene Por ahí Por ahí Y por el mes que viene Porque bueno Igual estuve practicando Ya casi lo tengo dominado Pero Entre esta semana Y la que sigue Tengo que subir Si o si un long play De un juego Para un concurso Del que no quiero hablar todavía Porque ya lo van a ver ustedes Así que bueno Este mes estuve practicando Ese otro juego Y ya lo van a ver Supongo que Dentro de unos Cinco o seis días Supongo Viste como Yo por ahí te digo Tres días Y son tres meses Y bueno También que Tampoco me anduve conectando A Facebook Messenger Nada No sé No tenía ganas de hablar con nadie Es que iba a viciar 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 Y viciar No va Fue así mi semana Re loco Y bueno Creo que ya Ya dije todo lo que tenía que decir No sé No tengo nada más Bueno Chau gente Cuídense Se van a coger O se forro No se pongan en pedo Nos vemos en el próximo video No se pongan en pedo No se pongan en pedo